1º de inventario, 15 VH 60137, navío 2013 color vino, al frente observamos sus daños, no trae unidades de luces, no trae radiador, no trae motoventilador, casi acá en toda rota, parabrisas estrelladas para el lado derecho, a la izquierda salpicadera dañada, llante en un rim normal con su tapón en buenas condiciones, toda la salpicadera dañada, su espejo, sus dos vidrios en buenas condiciones, su espejo retrovisor en buenas condiciones también, dos puertas en buenas condiciones, nada más una espadura trae aquí esta puerta, su llanta trasera en un rim normal con su tapón en buenas condiciones, en la parte de atrás vemos que en la cajuela viene su tapa de la puerta, un este, una batería, un motoventilador, un radiador y un panel de clima, parte del motoventilador, y depósitos, y los del filtro, su, dos este, bocinas, cajuelo en buenas condiciones, medallón en buenas condiciones, dos calaveras en buenas condiciones, su fácil nada más dañada por este lado, aquí vemos su llave, calaveras en buenas condiciones también, puerta dañada, completamente dañada la puerta trasera, llanta en un rim normal con su tapón, su puerta delantero también igualmente dañada por la parte de la manija, todo lo que es el toldo dañado, al igual que el marco, su, este, salpicadera dañada, su llanta en un rim normal, con su tapón, aquí vemos el parabrisas dañado, en el interior, los elevadores son eléctricos, así entonces el respaldo son de tela, en buenas condiciones, aquí me gasolina, se ve que está en buenas condiciones, aquí se ve que, se me está sacada la tapa, todo su toldo en buenas condiciones también, su puerta delantera, este fue a su lugar también, elevadores eléctricos, los asientos y respaldos son de tela también, su estereo, en buenas condiciones, palanca al piso, es automático, aquí vemos el barrio, su placa bien, normal, el cofre, pues está, este, ya me he dicho dañado, completamente dañado, y zafado, la tapa aquí está, este, dañada, lo que dijimos, pues no trae, su batería está en el interior, aquí vemos su computadora, vemos donde va lo que es el, de los frenos, acá abajo, observamos la caja de las claves, que estén en buenas condiciones, en buenas condiciones, su, su compresor, el alternador, aquí lo vemos, el alternador, el, Allá abajo, alternador, ahí está el alternador, bayoneta de aceite, está marcando suficiente nivel libre de contaminación, todo.